Hola, bienvenido a mi canal Cocina y Crama Internacional. Hoy voy a presentar una sopa deliciosa y sana y cremosa de brócoli. Espero que os guste. Vamos a pasar a nuestros ingredientes. Por los ingredientes necesitamos un puerro cortado y lavado, brócoli, también muy lavado. En una olla encima del fuego añadimos un poquito de aceite de oliva, puerro y rehogamos muy bien el puerro. Una vez está bien echamos el brócoli y después un poquito de sal. Y pimienta. Aquí tenemos pimienta y después un poquito de sal. Y añadimos agua caliente y lo dejamos unos 20 minutos hasta que se ponga tierno. Después echamos una cuchara grande de queso Philadelphia y lo dejamos que se enfríe un poco. Después directamente lo trituramos muy bien en una batidora. Y aquí tenemos una sopa cremosa, sana, rica y rápida. Espero que os guste. No olvidéis darle like a mi canal y suscribiros. Gracias. Hasta la próxima receta. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.